El amor en tiempos de pandemia ha cambiado, y es que aquellos encuentros que uno esperaba para conocer a alguien, hoy se rige por la tecnología. Es como esta sensación de, si no hay pandemia y aún así está difícil encontrar pareja, ahora que estamos, por así decirlo, con esta dificultad para salir, hemos salido menos, ¿dónde voy a encontrar a esa persona? Pues ahora, la manera de enamorarnos, las citas, pasaron a ser virtuales. Como lo oye, según expertos, ahora las aplicaciones electrónicas han cobrado más relevancia. Los expertos indican que las personas le están dando más importancia a otras necesidades. Al principio de esta era, los encuentros fueron raros, la gente se reunía enmascarada, distante y al aire libre, en medio del temor a un virus que sigue presente. Ahora mismo pienso que la gente, antes de tener una cita, se lo va a pensar más, pero una vez que haya tenido la cita, creo que nadie se va a frenar tanto como para no darse un beso si a esa persona le gusta. Quizá no tendremos fiestas locas y todo esto, pero los besos en la primera cita es algo que no vamos a perder. Si sale, sale, eso no se mide, porque se pueda tener un virus o no, eso al final sale solo y se hace. En mi cita, sí, hubo besos. Pero ahora, para muchos es más importante conocer a las personas por chats de video, que se han convertido en una buena opción antes de aceptar conocer a alguien físicamente. Si nosotros, antes de conocer bien a la persona, tenemos, intimamos esta parte que tú dices, no, como pues no hay varias, pues lo invito a mi casa, lo invito a mi casa. Entonces, se da mucho más rápido toda esta parte física. El uso de las aplicaciones de cita aumentó a medida que la gente buscaba conexiones en medio de su aislamiento. Muchas aplicaciones han anunciado nuevas herramientas que permiten a los usuarios conocer a las personas en línea, como esta pareja. Yo cuando lo conocí, yo nomás buscaba amistad. Hoy quieren dar un paso más en la relación y posiblemente unir su vida junto a su chico. La verdad, eso es algo muy bonito. Entre los cambios se incluye la posibilidad de chatear antes de coincidir con alguien. Tinder, Hagen, OkCupid y Bumble se asociaron con el gobierno de Gran Bretaña y Estados Unidos para agregar insignia a los perfiles que indica quienes están ya vacunados. Sin embargo, las herramientas digitales se percataron que las personas también buscan cada vez conexiones más profundas en lugar de encuentros casuales. Esto obligaría a los usuarios a ser más honestos con sus sentimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!